Sí, la verdad que estamos muy, muy contentos de cerrar este año en el espacio Ilia de Río Cuarto, de la caja de jubilaciones de la provincia, que depende también del Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba. Y bueno, estamos muy contentos, no solamente para cerrar este año, sino también para dar un cierre a un proceso artístico que ya lleva tres años, que es el viejo varete. ¿Con qué se va a encontrar aquel que venga a visualizar esto y por qué esto se atuende? Bueno, aquí estamos observando a los participantes de tres talleres integrados, el taller del Coro Grande, el taller de la Compañía de Comedia Musical y el taller de Vestorio de Cenografía Teatral, dirigido por mi colega Nazario Nores Natera, que se han integrado en un proceso colectivo, que es una obra hecha entre todos, una comedia musical hace tres años, la venimos guionando, ensayando, cantando, bailando. Y bueno, un poco esto es la muestra de eso que para nosotros es muy importante, que es que los adultos mayores se sientan protagonistas de un hecho artístico integral y colectivo. Y se van a encontrar con que hoy hacemos una sesión fotográfica que se va a sumar a un documental educativo que pensamos desarrollar el año que viene, en donde vamos a integrar las filmaciones de las actuaciones en donde se puso una escena la obra, junto a una sesión fotográfica que va a recuperar el patrimonio histórico que tenemos aquí en el predio del viejo hospital. ¿Muestra que ha tenido un impacto importante no solamente en la ciudad, sino también en otro destino como es Capital? Exactamente. Estamos muy orgullosos, la verdad que no lo imaginamos en un principio que esta comedia musical iba a ser seleccionada, como lo fue este año, para cerrar el octavo festival internacional de teatro para niños y jóvenes en Córdoba Capital, en el Teatro Real de aquella ciudad. Sí, recientemente una manera de recuperar algunas cuestiones históricas de la ciudad, en ese sentido también es recuperar el protagonismo de aquellos que participan de estas actividades y mostrar a aquellos que también les interesa saber. Sí, nosotros realmente desde el espacio Ilia, que no es solamente este, hay un espacio Ilia que ya ha cumplido sus décadas en Córdoba Capital y también tenemos, como decimos nosotros, mini Ilia distribuidas en toda la provincia. Nosotros creemos realmente en el empoderamiento y en el protagonismo que los adultos mayores pueden y deben adquirir y recuperar justamente para que tengamos una sociedad más integrada, más en paz y también una sociedad que pueda aprender de la sabiduría de nuestros viejos. ¿El cupo ya está cerrado por aquellos que quieran participar en estas actividades? No, al contrario. El espacio está siempre abierto y precisamente en pocos días se van a abrir las inscripciones, de eso se va a encargar seguramente de informar mejor nuestra responsable, Magdalena Lloveras, porque estamos pronto a abrir las inscripciones para que muchos más adultos mayores se acerquen a este hermoso espacio y puedan sumarse a una cantidad muy importante y una gran variedad de talleres, también estos, para poder seguir recreándose. Magdalena Lloveras Gracias.